Pues amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Bien, buenas noches a todos y también un abrazo muy fuerte a usted, don Jesús Ángel. Ya veo que están ahí a tope, a tope, a tope allí. Voy a leer la siguiente noticia para ponerle más a tope. Dice, Aldama tenía relación directa con Pedro Sánchez e iba por Moncloa como por el ministerio, dice su confidente. Señor Sancho, toda suya. Bueno, realmente es un tema que creo que lo comentaron el otro día en esta gran, bueno, una exclusiva, ¿no? Que son los colaboradores, es decir, los colaboradores de Aldama. Bueno, colaboradores o que se han sentido en un momento dado perjudicados por Aldama por la trama esta de los hidrocarburos que ahora mismo tiene a Víctor de Aldama en Soto del Real y que sabe mucho de las andanzas de Aldama. Se decía que, porque esto lo ha dicho ya mucha gente, eso está constatado, que Aldama en el Ministerio de Transportes era como, bueno, pues como alguien uno más, pero un alto cargo más del ministerio, es decir, que estaba por el Ministerio de Transportes como Pedro por su casa, lo confirmó incluso la, eh, Isabel, o sea, perdón, Isabel Pardo de Verano, la que era directora general, ¿no? De, 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 Adif, no, sí, creo que era de Adif en ese momento, bueno, de una de las empresas públicas más importantes del Ministerio de Transportes, ¿verdad? Está confirmado por diversas fuentes que Víctor de Aldama se paseaba por el Ministerio de Transportes, pero aparece aquí ahora que también estaba en Moncloa y que además en Moncloa estaba, para mí, paseándose con una familiaridad total, con lo cual nos daría una clarísima conexión, no ya solo con Ábalos, sino también con Pedro Sánchez, es decir, nadie se pasea por Moncloa con ningún tipo de, de, de asiduidad ni de tranquilidad, si no es que tenga, pues con, un vínculo con Pedro Sánchez claro y evidente, ¿no? Eso yo creo que ha sido una de las, de las noticias que no se han pasado o no desapercibidas, nosotros nos hicimos eco de ella y verdaderamente nos parece absolutamente escandalosa, es decir, es que este, este sujeto Víctor de Aldama, que está metido en, en, en una serie de temas siempre, siempre es cabroso, ¿verdad? Verle, en fin, pasearse de esa manera, no ya solo por el Ministerio de Trabajo, sino también por Moncloa, bueno, pues es, es, es tremendo, ¿no? Ya la guinda del pastel, solo las declaraciones de que como él no podía acercarse en ese momento a la sede, dejar en unas bolsas con dinero, que lo han declarado así los propios protagonistas, es decir, que unas bolsas con dinero en, en la segunda planta de Ferraz, o sea, es que verdaderamente la situación es insostenible por completo, es verdad que Sánchez se agarra lo que sea y mientras no lo echen o no haya una moción de censura que sea aprobada por una mayoría en la cámara, pues, pues, pues a lo mejor prefiere seguir manteniéndose allí, pero el problema es que cada día va a surgir algo más, es decir, esto, esto está llegando a un punto de degradación, de descomposición total, el hedor, el hedor de la corrupción es, es tan grande ya y llega cada vez más, se extiende cada vez más, que va a ser imposible porque llega un momento en que es absolutamente insostenible. Es verdad que incluso Podemos dice que no es creíble que todo acabe en Ábalos, ¿no? Esto es algo que lo han dicho el otro día Yone Belarra y hoy lo ha dicho el portavoz de Podemos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que si Podemos en un momento dado te está diciendo que no es creíble que todo acabe en Ábalos, como es la versión a la que se ha agarrado el PSOE desde que diera la orden Sánchez a Óscar Puente de la auditoría y de condenar a Ábalos a la imputación, porque desde el momento en que la auditoría fue entregada al juez, Ábalos estaba condenado a la imputación, ya no podía negociar con Ábalos, pero el escape que se vio de decir todo empieza y termina en Ábalos, bueno, pues no, no solo estaba en el Ministerio de Transportes, estaba en Moncloa y además Podemos le ha dicho tampoco que no es creíble, no se lo cree nadie, pero es que tampoco se lo creen sus propios socios o bueno, o allegados, en este caso los de Podemos. ¿Qué pasa? ¿Lo van a mantener siempre a Pedro Sánchez aunque no se crea en la versión sobre la corrupción de Pedro Sánchez? ¿Cómo se lo explica luego a sus votantes? Es decir, la situación cada día está más enrevesada y más difícil y más dura para un desesperado que se está agarrando a un clavo ardiendo, porque yo creo que piensa que desde el poder aún puede tener alguna escapatoria o puede controlar a través de la Fiscalía General, a través de la Guardia del Estado, pues todo el tema de la corrupción que le rodea. Pues Fernando Sancho, veremos lo que sucede, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo y recibo un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo para todos.